Crece el debate sobre el uso de los teléfonos móviles en las aulas. Grupos de madres y padres se están moviendo para que se prohíban estos dispositivos en los centros. La Consejería de Educación va a estudiarlo y ha pedido la ayuda, la colaboración a expertos, expertas y también a entidades como el Consejo Escolar de Canarias. Ya nos acompaña aquí en Plató Natalia Álvarez, que es precisamente presidenta de este órgano. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por contar con el Consejo Escolar. Bueno, señora Álvarez, ¿hay que prohibir el uso de los móviles en los colegios? Nosotros pensamos que el tema del uso del móvil, que al fin y al cabo es un instrumento, tiene que enmarcarse en un marco más amplio, que es todo lo que es educar para las nuevas tecnologías. De hecho, teníamos ya esa preocupación, porque los propios miembros del Consejo Escolar lo habían planteado y entonces lo habíamos establecido como una línea de trabajo para este curso. A principios de curso tuvimos el impacto de la llegada de la inteligencia artificial también en el mundo educativo y ahora nos piden un informe porque la Consejería quiere establecer un marco general básico de cómo regular en los centros el uso de los móviles. En Canarias, los centros educativos, especialmente los de secundaria, llevan años regulando. En donde, en general, hacen una regulación de carácter normativo para el uso del móvil fuera de las aulas, es decir, en el marco escolar, pero no dentro del trabajo pedagógico. Y después está la libertad de que cada profesor o profesora lo pueda utilizar en el marco de su trabajo educativo. Nosotros pensamos también que no es lo mismo, por ejemplo, hay que tener en cuenta las edades. No es lo mismo infantil, primaria, la ESO, que un bachillerato o una formación profesional, donde cada vez se incorpora al móvil como un instrumento pedagógico en algunas materias. Entonces, cuando decimos de establecer en un marco general es que hay muchos aspectos en donde el instrumento del móvil es un elemento de acceso. Desde el punto de vista negativo hemos visto el tema del acoso. El acoso se canaliza a través del uso de los móviles. O, por ejemplo, el acceso a la pornografía, que en Canarias hay informes al respecto. Entonces, desde hace años también hay asociaciones en Canarias que vienen trabajando sobre el impacto del uso del móvil en la salud mental de los menores. Y nosotros, con todo este panorama, porque también nos está llegando, por ejemplo, la inquietud que tienen las familias con el tema telemático en cuanto a reuniones en los centros, que es un tema de participación. Entonces, con todo ese abanico, nosotros lo que intentaremos es, primero, ver qué informes internacionales hay al respecto, qué nos dicen los expertos al tema. Desde un órgano de participación colegiada como es el nuestro, pues los distintos sectores tendrán su opinión. Nosotros siempre hacemos un informe técnico y sobre ese informe técnico se trabaja después haciendo aportaciones y trataremos de que ese debate social, pues llegue al consejo, escuchemos, porque hay que escuchar, y sobre todo haya un equilibrio entre la autonomía de los centros, el trabajo que se hace pedagógicamente, y la inquietud de la familia, y sobre todo el educar para el uso, que es realmente el cómo usar el móvil y cómo acceder a las redes, al mundo digital en general, desde el uso del móvil. Y todas esas aristas, señor Álvarez, ¿cómo se pueden encajar en un marco regulatorio? Porque, por ejemplo, hablaba usted de que ahora mismo cada centro tiene esa autonomía, que lo pueden utilizar, por ejemplo, en los recreos, fuera de clase, pero claro, también está la picaresca de que si les dejas llevar el móvil a clase y a usarlo en los recreos, después lo puedan sacar para mirarlo en las propias clases, en las propias sesiones. Claro, por eso nosotros decimos que no solamente es permitir o no permitir, es también el tema de educar para el uso. Es decir, y ahí hay un aspecto muy importante, que es la formación de los equipos pedagógicos, el que el profesorado tenga criterios, los equipos directivos en los centros tengan criterios, la comunidad educativa en su conjunto tenga criterios de cómo podemos usar un instrumento que se ha convertido en un instrumento cotidiano en la sociedad y que los menores lo están usando, pero no tienen la capacidad de tener la competencia, ahora que trabajamos por competencia, la competencia de un uso correcto de ese instrumento, que puede ser rico, puede ser interesante, pero hay que ver cómo lo regulamos en cuanto al cómo usamos ese instrumento. Pero los teléfonos móviles se usan en las aulas como elemento pedagógico. Le pregunto por el teléfono móvil como tal, no por otros dispositivos como puedan ser las tablets. ¿Hay profesores y profesoras que recurren a los teléfonos móviles para usarlo como herramienta pedagógica? Claro, porque muchas veces el alumnado no tiene acceso a la tablet, pero sí tiene el móvil. Entonces tú muchas veces como profe puedes jugar con el uso del móvil porque sabes que ese alumnado tiene el móvil, pero le cuesta mucho más tener la tablet. Es cierto que a raíz de la pandemia se repartieron tablets entre el alumnado y se ha ido generalizando el uso de las tablets. Pero también hay una preocupación en las familias por el uso de las tablets. A nosotros nos ha llegado, por ejemplo, familias de educación infantil preocupados por el uso de las tablets en esas edades. Estamos hablando de dos, tres años en esa etapa. Es decir, hay un debate social. Y si hay un debate social, hay que aprovechar ese debate social para entre toda la comunidad a nivel socioeducativo tener unos criterios. Y nosotros, desde luego, recogemos el testigo que nos lanza la consejería y desde nuestra amplitud también de participación socioeducativa trataremos de hacer un informe amplio. Porque, ¿de qué manera en el día a día, al margen de ese uso pedagógico que se le pueda dar, interfieren los teléfonos móviles en el devenir de las clases de los centros? Claro, es que es un elemento convivencial también. Porque es un elemento de relación. Y no olvidemos que los centros educativos, aparte de ser centros de educación, son centros de socialización. Y el móvil se ha convertido en un instrumento de socialización entre iguales. Entonces, el que ese uso pueda ser positivo y no utilizado para entrar en las redes, en todo el mundo de violencia machista, de acoso, etc., es muy importante. Pero también para socializar, señora Álvarez, se puede utilizar el cara a cara. Claro, claro, claro. El problema es que hemos ido perdiendo esa socialización personal hacia el instrumento tecnológico. Y lo que hay que buscar es que ese instrumento tecnológico, dentro de esa convivencia, sea positivo. Esa es la vía. Hablábamos también, no solo de los teléfonos móviles, sino de otros dispositivos electrónicos como las tablets. Decía usted la preocupación, la inquietud que hay también entre padres y madres de niños, por ejemplo, más pequeños, porque ya se implanta este dispositivo en la enseñanza. Hay algunos países del norte, como por ejemplo Suecia, que están dando pasos atrás porque han detectado que ha disminuido, por ejemplo, la comprensión lectora. ¿A ustedes, en qué postura se encuentran sobre el uso de estos dispositivos como las tablets? Precisamente por eso habíamos hablado, viendo todo ese panorama que usted acaba de señalar, es por lo que habíamos abierto una línea de investigación para este curso. Porque decíamos, mira lo que está ocurriendo en otros países, mira lo que está ocurriendo en otras comunidades, porque el tema del móvil, no solamente en Cataluña, Madrid lo estuvo, nosotros estamos en contacto con distintos consejos escolares, el Consejo Escolar de Madrid nos ha contado que ya en 2019 ellos estuvieron tratando este tema. Andalucía nos acaba de decir que también le han hecho la petición de tratar este tema. Es decir, hay un mundo global, tecnológico, que ha entrado como elefante en cacharrería en los centros educativos y no solamente hay que regularlo, hay que educar y ese es el tema fundamental. Y sobre todo, usted sabe que hay organizaciones en Canarias y en todo el Estado que están preocupadas por el impacto en la salud mental de los menores, porque muchas veces crean adicciones. De hecho, el otro día me comentaban que la fundación que trata la drogadicción en España, la FAD, está trabajando ya en el tema de las adicciones tecnológicas, porque se están produciendo. ¿Y cómo se puede educar a los chicos y chicas para que se mantenga ese uso, en cierta medida, de los teléfonos móviles dentro de las aulas, pero que no caigan en esas adicciones, que sociabilicen más entre ellos cara a cara, que no sea una basa para el acoso escolar, ¿cómo se puede hacer esa educación? El tema es trabajarlo desde el punto de vista de la convivencia. Es decir, en los centros está, aparte de las materias y de la educación más pedagógica, están las tutorías. Entonces, las tutorías son un instrumento fundamental en los centros para trabajar temas socioeducativos, porque piensen que el tutor y la tutora es quien está en contacto directo con la familia. Entonces, esa interrelación comunitaria entre alumnado, profesorado y familia es fundamental. Y los consejos escolares también son, en los centros, elementos de participación donde se puede trabajar y ver conjuntamente vía. Pero sin duda ninguna, el que haya un marco general de referencia al que pueda ocurrir los centros y después, en su marco de autonomía, de su conocimiento, de su contexto, pueda establecer normas, pues es muy importante. O sea, que de manera general, como conclusión, ustedes, en principio, a la espera de reunirse y elaborar ese informe, consideran que cada centro debería mantener su autonomía y que se puede conjugar en un marco regulatorio el hecho de que los teléfonos móviles se sigan usando en clase. Siempre que el profesorado lo considere y dentro de un marco pedagógico regulado por parte de la propia necesidad pedagógica del profesor o profesora. Bueno, pues Natalia Álvarez, presidenta del Consejo Escolar de Canarias, uno de los organismos a los que la Consejería de Educación ha pedido esa colaboración, esa ayuda con ese informe para tomar una decisión sobre la regulación que hay que adoptar sobre el uso de los terminales móviles en las aulas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias.